El abogado Robert Clayton se convierte en el objetivo de un político corrupto y de la agencia de seguridad NSA, tras recibir por accidente las pruebas de un crimen político. La brillante carrera del abogado empieza a desmoronarse, y todo porque recibe una cinta de video que contiene todas las pruebas necesarias para demostrar quién es el culpable de este delito. El único hombre que ahora puede ayudarle es Brill, un misterioso individuo ex miembro de la NSA que le revela al protagonista que él tiene algo que el gobierno quiere. Ambos diseñarán un plan para devolverle a Robert su antigua vida. Enemigo público es una película de 1998, un claro ejemplo del cine comercial más característico y cumplidor de la década de los noventas. Aquí encontrarás entretenimiento puro y duro, un espectáculo palomero repleto de persecuciones, acción, disparos y giros de guión, con los que el recordado Tony Scott demostraba estar pasándosela de lujo, y lo mejor es que los espectadores estábamos invitados a esta fiesta desde el primer minuto. Enemigo público es una película muy interesante, donde se toca y muy de cerca las teorías de conspiración más extremas sobre la vigilancia que realiza un estado poderoso a sus propios ciudadanos, en nombre de la seguridad nacional. Pone en tela de juicio la ética sobre dicho espionaje más allá de quien realiza la evaluación. Un proyecto que tanto Don Simpson y Jerry Bruheimer, productores de la cinta, empezaron a trabajar desde 1991, es esta cinta de acción y espionaje que abraza la acción noventera, y que hoy recordamos con 10 curiosidades. Así que si quieres conocer estos datos, ponte cómodo y acompáñame hasta el final del video. Bienvenido a Pistacool, gracias por dar clic en este video, y aquí vamos. En una primera instancia, los actores deseados por el estudio para protagonizar enemigo público fueron Mel Gibson, Tom Cruise o George Clooney, pero todos terminaron rechazando el proyecto. El papel finalmente terminó cayendo en manos de Will Smith. Curiosamente, para el papel de Brill también se buscó a Sean Connery, quien tampoco aceptó el proyecto, por lo que la siguiente carta fue ir por el legendario Jim Hackman. Y es que no fue nada sencillo tener el reparto, pero afortunadamente, las elecciones definitivas cumplieron con una nota destacada. Originalmente, Jim Hackman fue contundente en su negativa para participar en esta cinta. Esto tras las primeras ofertas que le realizaron. Sin embargo, terminó excediendo gracias a una llamada del director de la cinta, Tony Scott. Todo lo contrario sucedió con Will Smith, quien incluso llegó a rebajar su salario y esto porque quería trabajar con Hackman. Recordemos que Will estaba en su prime y venía de rodar el Día de la Independencia. Un dato curioso es que para aceptar el papel protagonista de Enemigo Público, Will Smith, quien como te mencionaba estaba en un punto alto de su carrera, tuvo que rechazar algunos proyectos. Y entre estos, Ojos de Serpiente, la joya de Brian De Palma, que terminaría realizándose, pero liderada por Nicolas Cage. Según confesó el propio Will Smith, en una de las entrevistas promocionales de la cinta, lo más complicado durante el rodaje de esta película fue mantener atada su vis cómica. Por suerte, para él y para el resultado final de la cinta, los guionistas le permitieron que improvisara en algunas escenas. Por ejemplo, la frase que le dice a los agentes sobre comprarse lencería, ya que es travestista los fines de semana, fue una frase improvisada. La escena de la persecución de automóviles en el drenaje pluvial se filmó en un túnel de conducto de aire que pasa por debajo del túnel Fort McHenry Road, en Baltimore, Maryland. Solo se puede acceder a este conducto de aire a través del edificio administrativo del túnel mediante escaleras y un pequeño elevador. Por lo que los coches que se iban a utilizar tuvieron que ser cortados en varias secciones, llevarlos tres niveles más abajo, reensamblarlos y pintarlos. Una vez finalizado el rodaje, los autos se volvieron a cortar para que pudieran ser retirados de este conducto. El agua que aparece procedía de un rociador artificial. El sistema de videojuego portátil que utiliza el hijo de Robert y en el que el disco no funciona es un NEC Turbo Express. Este era un competidor de Game Boy, aunque con la capacidad de jugar juegos TurboGrafx-16. Cuando se estrenó esta película, este sistema ya se desvanecía en una relativa oscuridad, por lo que convertía a la pieza en un aparato tecnológico perfecto para incluirlo. Una curiosidad es el apellido Banks en esta cinta. Como todos sabemos, Will Smith protagonizó El Príncipe del Rap en 1990, donde el apellido de su familia era precisamente Banks. Su exnovia en esta película se llama Rachel Banks y es interpretada por Lisa Bonnet. El incluir este nombre fue un guiño que el equipo decidió incluir como un easter egg. Siguiendo con las curiosidades, el representante Philip Hammersley y Rachel Banks se van de la historia después de decir la misma frase. Esta conversación ha terminado. Hammersley casi de inmediato y Rachel una mañana después. El artículo periodístico que absuelve a Robert de todos los cargos al final de esta película aparece firmado por Killian Kerwin. Este personaje no está acreditado en la cinta, pero en realidad es el nombre del asistente del director Tony Scott. Y por último, esta película presagia el uso de la alta tecnología y las redes sociales utilizadas por el gobierno para espiar la actividad de cualquier ciudadano con el fin de revelar toda su vida. Y esto justo años después, antes del auge de las redes sociales entrando el siglo XXI en los medios de comunicación. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y bien, estas fueron 10 curiosidades que encontramos de Enemigo Público. Cuéntame, ¿ya viste esta película? ¿De ser así, qué te pareció? Recuerda que te estaré leyendo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, apóyanos con tu poderoso pulgar arriba. Comparte este video con tu amigo al que le gusta ser conspiranoico. Y si no quieres perderte de más videos como este, suscríbete con la campanita activada para que YouTube te notifique cuando subamos nuevo contenido. Tenemos videos nuevos todas las semanas. No me resta más que agradecerte por haberme acompañado hasta este punto. Te hablo Pistacool y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!